Por supuesto que no voy a intervenir para que Julio esté libre. Estar perezo por lo menos una noche le va a ser bien. Además va a ser la primera noche en mi vida que voy a dormir tranquila. Bueno, mira, Luciano, me parece bien que hables así del padre de tu hija, ¿no? ¿Lo estás defendiendo? Sabes perfectamente que Julio no cumplió con la orden judicial de no acercarse a nosotras. Nunca lo cumplió. O lo querés afuera por alguna cuestión que desconozco. ¿Pero qué me estás diciendo, Luciano? Yo lo único que dije es que lo que le pasó a Julio, ¿entendés? Por eso vine, para explicarte lo que le pasó. Nada más que por eso. Mejor me voy. Espera. ¿Vos estás saliendo con Julio? Me ofendé, Lucía. Me ofendé. La verdad que me ofendé. Porque me ofendé. ¿Sabes qué me pasa? No me parece que Malena sea tan chiquita como para no percibir ciertas cuestiones. Y más de una vez se quejó porque en las salidas con ustedes, ustedes hablaban mucho y ella se aburría sola. No, pero eso no es verdad. No es verdad. ¿Querés decir que mi hija miente? No, no. Lo que quiero decir es que a veces los chicos, ¿viste? Se ponen celosos. Yo estoy ahí en el medio como asistente. No te preocupes por explicarme tanto porque no te lo estoy reprochando. Te lo regalo a Julio. Con mono y todo me vas a hacer un gran favor. Lo único que te pido es que no pierdas objetividad en tu trabajo. Lo único. Bueno, hasta luego. Mejor me voy. Hasta luego. Papi está preso porque hizo algo que está un poco mal. Pero no te preocupes, es por esta noche nada más. ¿Algo como lo que vos dijiste y te llevan los policías y yo y papi te fuimos a ver? Algo más o menos así, sí. Y yo y papi te fuimos a ver, ¿por qué vos no me querés llevar a ver a papi? ¿Por qué no se puede ir de noche, Male? Mañana seguramente lo vas a ver porque él ya va a estar afuera. Pero yo quiero hoy. No se puede, Male. ¿Vos no me querés llevar? No es que no quiera, es que no se puede, mi amor. Sos mala. Cuando venga papi le voy a decir que me quiere con él. Male, vení. Sí, a mí la ensalada de fruta me gusta así, con mucho jugo, ¿entendés? ¿Qué ensalada de fruta, boludo? Estuve hasta las cuatro y media de la mañana con Greta dándole a la matraca. Le di para que guarde y tenga. Bien, bien, bien. ¿Te gustó? Cuatro y media. Bien, Nacho, bien. Sí, sí, estoy hecho un bestia. Sabés que perdí calorías en serio, ¿no? Sí, ¿cómo? ¿Cómo te fue con Romina vos? Y yo con Romina re bien, siempre bien. Pasa que, viste, es otra onda la Romy, es como que, bueno, no es como Greta que, bueno, vamos al frente, vamos al frente, vamos, vamos, Pablo y Pablo. No, Romina no, es como hacer un, uy, su, uy, te maté, boludo. Me mataste, boludo. Hay que hacer un laburo más fino. Es medio boludo, güey. Es puro hueso la Romina, ¿no? ¿Se te patina? No, no, en serio, Nacho, es como otra onda, es más tranquila, le pinta más angelical, esa... Lo que pasa es que vos sos medio vago, me parece. Sos un topo vago, me parece. No, no, a mí me gusta hacer un laburo fino. Sos vago, viejo. No, Nacho. Tienes que hacer un laburo fino vos. Sí, sí. ¿Cómo hice yo con Greta? Que retrocedía los casilleros, que avanzaba, retrocedía 27 casilleros, avanzaba, dos, bueno, despacito, viejo. No, igualmente es diferente. Despacito. Es diferente, vos te pensás que yo con Romina no viro nada, ey, ey, ey. Bueno, pero hay que laburar, ¿sabés qué? Mi viejo me pidió el teléfono, escuchá, escuchá lo que te iba a contar, me pidió el teléfono de Jacinta. Nada. Sí. ¿En serio? Sí, hay amor ahí. Vamos a terminar todos viviendo la pensión. Vamos a terminar todos la pensión. ¿Eh? Estaría bueno también. Estaría bueno. ¿Tu viejo? ¿Qué, qué pasa? Sí. ¿Qué? ¿Me podés tener los pechichos, por favor, un segundito? Que te voy a enseñar cómo se hace un trabajo fino. No, no, Nacho, no. Tenémele un segundito, por favor, te pido. Pero Nacho siempre hace lo mismo. Dale, boludo, tenémele. Tenémele un segundito. Llévatelo a este blanco. Tenémele, que te voy a enseñar cómo se hace un trabajo fino. Pero te va a servir. Topo vago, ahí vengo. Bueno, chicos, bueno, bueno. Tarugo. Nacho, Nacho, no me podés jazor con los perros. Mirá cómo están. Están alteradísimos, ¿viste? Bueno, bueno. Yo no sé, a veces pienso, vos, topollillo, no tenés corazón, me parece. ¿Por qué? La perrita de Carmela tiene el mismo derecho que tenemos nosotros a tener relaciones sexuales, a tener amor, amor. No sé de qué hablás y no sé quién es la perrita de Carmela. La perrita de Carmela, Lulu, se llama. Mirá qué linda que es. ¿Te gusta? Ah, linda perrita, che. Está hermosa. Te estoy diciendo la perrita, no mires otra cosa. Mirá la perrita, ¿qué estoy mirando, boludo? Está mirando otra cosa. Está buena la perrita, boludo. ¿Qué hacemos, mi amor? Un segundito. Te vamos a presentar a... A ver. Podemos controlar a la perrita. Ah, de Tarugo. Carmela. A ver. Mirá qué linda estetita que tiene. Linda, linda perrita, mi perra. Sí, sí. Está apta. Sí. Está apta para recibir, sí. Nacho, dale. Sí, está muy bien la perrita. ¿Cómo se llamaba este? Este es Sandalio. Sí, sí. Podría ser pareja, ¿no? Sí, haría buena pareja con Sandalio. No le gusta el nombre de Sandalio, me parece. Furia le pongo a poner. ¿No? Furia, sí, vamos. Se quedó dormida. Dijimos Sandalio, sí. Se durmió un poquito. Sí, bueno, Nacho. Nacho. ¿Nacías a Lulú? Nacho. ¿Por qué no te lo llevas atrás de un arbusto? Queda lo que tenga que hacer. ¿Me lo traes y no tenemos que ir? No, señor. Nada, atrás de un arbusto. Lulú necesita hacer sus cosas de otra manera, en un lugar más privado. Sí. Lulú necesita su privacidad. Los perros necesitan su privacidad. Escuchaste lo que te estamos diciendo, el su privacidad. Nacho, todo lo que quieras, pero... Su privacidad. ¡Nacho! Tenemos que devolvérselo a la dueña. Esperá, vamos a buscar nuestro nidito de amor. Esperá un segundito. Bueno, pero esto te lo devuelvo. Bueno, decíle a la dueña que su perro consiguió su nidito de amor. Permiso. Mirá, mirá que bien dotado. Ahí está. Mirá, mirá. ¡Oh, oh, oh! ¡Animal! ¡Chau, cabeza! Permiso, permiso, viejo, que vamos a hacer, sí. Se va a armar un gordo quilombete. Dame, Malé, que la llevo yo, que llegamos tarde al colegio. ¡Pamí! ¡Malé! ¡Veina, preciosa! Hola, mi amor. ¿Cómo te va? Bien. ¿Sabés una cosa? Tengo una sorpresa. Pasé por la... ¿Cuáles? Pará, sí, pará. ¿Cuál es? Pasé por una cuatría. La vi en la vidrieta. Todavía no la compré. Pero es una muñeca que es grandota, ¿sí? Viste, que habla. Julio. Habla en inglés. Habla en japonés. Julio, dejala, por favor. Come y hace caca. El colegio va a llegar tarde. Dejala, por favor. No, pero no me suelte. Quiero vivir con papi. ¿Cómo? ¿Qué quiero vivir con vos? Mamá es mala. ¿Qué quiero vivir con vos? Malé. Malenita, mi amor, vos tenés que vivir con mamá. Mamá no es mala, como vos decís. Yo quiero vivir con papi. No, mamá tiene razón. Tu mamita es muy buena. Vos tenés que vivir con tu mamá. Todos los chicos tienen que vivir con la mamá. Yo quiero vivir con vos. No, no. ¿Vos querés que papá se enoje? Entonces tenés que vivir con mami. Mami es muy buena y mami te quiere mucho y te ama. Y papi también. Pero vos tenés que vivir con mami. ¿Sí? ¿Eh? Igual nos vamos a ver todas las veces que vos quieras. ¿Sí? De eso quería... Andá con mami. Ve la manita, mami. Quería decirte que yo no me voy a volver a acercar menos de 300 metros. Así que si lo hago, ya hablé con lo que dijo la jueza. Bueno, voy a hacerlo con la asistencia. Pero lo único que te quería pedir es si yo, así como tenga ganas de hablar con ella, aunque sea, si no te molestas y si puedo llamar por teléfono. Claro, podés llamar las veces que quieras. Muchas gracias, Lucía. Bueno, chao, Malé. ¿Eh? Chao, mi amor. Te llamo, ¿eh? Todos los días. Gracias. Mi amor. No te pongas mal. Papá está haciendo lo correcto. Será cierto lo que vos decís, pero me duele.